Hablando del Papa Francisco, entiendo que es un amigo suyo, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué me platica de su relación con el Papa Francisco? Bueno, yo conocí al Papa Francisco cuando no era todavía obispo. Cuando le hicieron obispo, yo tenía ya 11 años de obispo. Y entonces, él, ya siendo yo obispo, me invitó a dar una conferencia sobre el método teológico, cómo hacer la teología, a su universidad. Él era rector de la Universidad de San Miguel en Buenos Aires. Un jesuita, ¿verdad? Rector de la universidad, que me hizo el favor de invitarme. Allí no conocí a Mario Bergoglio. Así, Jorge Mario, pero decíamos nada más Mario, Mario Bergoglio. Y nos hicimos amigos. Después, el arzobispo de Buenos Aires, que era muy amigo mío, el cardenal Guarrachino, me dijo, precisamente, que iba a proponer como obispo auxiliar al rector, a Mario Bergoglio. Que, a su vez, lo habían nombrado ya, después del rector, provincial de los jesuitas en Argentina. Una persona de mucha importancia, muy humilde, muy simple, pero muy firme. ¿Verdad? Y que, ante toda la vorágine esta de revoluciones y de la pobreza y todo eso, entonces, él estaba, ella está con los pobres, pero no con ideologías de ninguna clase. Entonces, mis amigos, cuando yo fui obispo auxiliar de Buenos Aires, me invitaba el mismo cardenal Guarrachino para una o para otra cosa, y de México iba a Buenos Aires. Y el que me recibió, más de alguna vez, en el aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, fue el Papa Bergoglio. Y entonces era, bueno, ya en ese tiempo, ya era obispo auxiliar de Buenos Aires. Viajamos con él varias veces. Después, me acuerdo que tenía uno o dos días antes de la de trabajo. Entonces, se decía el arzobispo a Mario, llévalo por todo Buenos Aires para que conozca bien. Entonces, él me llevaba, me llevaba a un restaurante, me llevaba para acá, para que conociera la letra del tigre, para que conociera los carritos famosos allí de Buenos Aires. Entonces, por todas partes, me llevaba, no sé si él mismo, una vez estuve en Luján, y estaba en el cuadro chino ahí, no recuerdo si también, a lo mejor, también estaba el Papa Bergoglio, eso no lo recuerdo. Pero el caso es que teníamos ya muchas relaciones y nos estimábamos bastante. Pasó el tiempo y lo nombraron al arzobispo de Buenos Aires y cardenal después. Y entonces, venía, por lo menos cada año, aquí a Roma. Y, como es muy humilde, me pedía audiencia. Sí, desde Buenos Aires por teléfono. Yo le decía a Mario, esta es tu casa, no tienes por qué pedirme audiencia. Y, sin falta, cada año comía aquí conmigo, aquí en este café, aquí donde estamos. Y, tal, es así, me traía siempre un regalo, alguna cosa de Buenos Aires. Todavía, el año pasado, antes de ser Papa, me trajo unas pantuflas, muy bonitas, por cierto, de Cuebla, de Argentina. Dos días, tres días antes de ser elegido Papa, aquí estaba. Y aquí comió conmigo, con los dos cardenales. Tan es así, que una de las religiosas, que ahorita pasó, le dijo, cuando terminó la comida y se quedó solo, él allí, los dos cardenales caminamos un poquito, le dice, cuando lo haga nuestro Papa, nos va a invitar a comer allá arriba. Y dijo, sí, cómo no. Bueno, pues ya nos invitó. Nos invitó. Y luego sucedió, que se dio cuenta, un par de meses o más, que yo estaba grave en el hospital, ¿verdad? Yo no le dije nada, pero él se dio cuenta y fue a visitarme al hospital. Y después, duré dos meses en el hospital y dos meses de compadecencia. Y durante esos 120 días, todos los días, me hablaba por teléfono a ver cómo estaba, pero sin fallar. Cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud y se fue a Río de Janeiro, al llegar, lo primero que hizo fue llamarme. ¿Cómo estuviste estos días? Yo ya estaba de compadecimiento. Y le dije, sí, 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 bueno. Y entonces, me acuerdo que le dije, te siento un poco afectado, con un poco de gripa, si dices que me mojé. Sí se mojó allá arriba, me gané. Bueno, pues cuídate, Mario, pues cómo puede, ¿verdad? Y bueno, tenemos tantas amegas. La última, bueno, una de las últimas, bueno, anteriormente, estaba diciéndome no sé qué cosas y estoy un poco sordo por 14 operaciones, ¿verdad? Y le dije, Mario, dispensa que no te oigo bien. Y me dijo, tienes 80 razones para no ir. Y en el mes de enero lo vi también y le dije, Mario, el domingo, voy a tener 81 razones para no ir. Y entonces, me habla el domingo, ¿cómo estás? Para felicitarme de su cumpleaños. De este sábado que pasó en ocho, ocho días anteriores, me pidieron que presentara un congreso de cancerología de los médicos europeos y de Estados Unidos, que fueron recibidos en la audiencia por el Santo Padre. Entonces, llegué yo a presentárselos y me vio él, y ya, pues lo trae siempre ahí, muy custodiado. Los hizo a un lado y se fue corriendo casi a donde yo estaba. Y me dio un abrazo y dos besos, y me dice, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Y yo le respondí, soy una momia de la salud. Le dio una risa. O sea, siempre que lo encuentro, bromeamos algo. Porque yo digo, sí, yo tengo a mucho honor ser muy amigo, y parece que él también es muy amigo mío, porque siempre que me encuentra, me da abrazo. A veces los cardenales se quedan, ¿y por qué te abrazan? ¿Qué sabes? No sé, ¿verdad? Y este, claro, yo trato siempre de no ser, digamos, encimoso. Estar más bien, un poquito. Cuando tengo que verlo por algo, por mucho gusto, pero no estar ahí aún así. Si él me busca, ahí estoy. Yo no lo busco. No lo busco, no, porque no lo estimo, lo estimo mucho, pero yo sé que tiene tanto trabajo y tantas cosas que hay un proverbio en México que dice, mucho ayuda en nuestro hermano. ¿Verdad? Y yo quiero ayudar en nuestro hermano. Y yo quiero ayudar en nuestro hermano.